¿Cómo se puede involucrarse a los casos de abuso sexual y embarazos no deseados en la adolescencia? Todos debemos involucrarnos, no mirar para otro lado. Cuando tenemos este tipo de casos de abuso sexual y embarazos no deseados en la adolescencia, se debe hacer un abordaje integral y para eso necesitamos coordinar sí o sí entre todas las instituciones y todos los efectores. Nosotros consideramos que el desafío primordial hoy pasa por fortalecer el trabajo interinstitucional y también trabajar en un eje fuerte en lo comunitario. Estos espacios de encuentro intersectoriales de algún punto posibilitan también a cada uno mirarse y desde ahí ir generando prácticas más cuidadas en pos de la prevención del abuso sexual infantil o juvenil. Hubo en el campo de derechos sexuales, reproductivos, de género, muchos avances a nivel nacional en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Me parece central estar mejor informado, es conocer las leyes. Me parece que hay un vacío todavía en muchos profesionales de la salud, de que nosotros trabajamos con derechos y que nos está faltando todavía tener mayor información para poder tomar decisiones. Si se nos presenta un caso así, digamos, de abuso, embarazo forzado, División Minorías siempre está constantemente con capacitaciones, con talleres, pero lo que serían las otras comisarías, tal vez no están tan bien informadas y les llegan casos que les derivan a minoría, pero estaría bueno que ellos también tomen conocimiento, capacitaciones, para también ellos poder sobrellevar esto y llevar adelante estos casos que se les pueden llevar a presentar. Un hito es la naturalización que hay entre los distintos organismos para trabajar en conjunto esta temática. Y la otra cuestión es haber salido al terreno. Es fundamental para el Estado, para quienes tienen que tomar decisiones, quienes tienen que planificar que haya un trabajo serio, responsable, pero básicamente a conciencia. Me parece importante empezar a entrenarnos, tomar conocimiento, digamos, de lo que hacen las diferentes instituciones y poder, digamos, abordarlo lo mejor posible. Sigamos interviniendo, pero en forma más comprometida, digamos, con todo esto. Bueno, a mí lo que me pareció fundamental de este encuentro es la participación de todos los actores, ya sea salud, educación, seguridad. Lo principal es esto, poder empezar a escuchar. La mejor herramienta que tenemos es empezar a acercarnos más a la comunidad. No posicionarnos, insisto, desde un lugar de saber acabado, sino que es algo que todavía me parece que nos queda un largo camino por recorrer, por encontrarnos en el diálogo. Tenemos la obligación de dar información y estimular la participación para que cada una de las personas que estuvieron hoy presentes puedan volver a sus lugares y que se empiecen entonces a modificar las prácticas. El tema convocó, superó, estas inercias históricas, estos saberes sectoriales. La integralidad debe imponerse, y yo creo que esto fue un ejemplo de eso. El aporte del plan es este. Ha dado un ejemplo de que es posible coordinar una política pública que finalmente llegue a los beneficiarios.